Hola, hola, ¿qué tal? Feliz noche. Estoy sumamente feliz, agradecida de estar aquí con todos ustedes. Y pues antes de iniciar y hablarles un poquito sobre mí, quiero darle las gracias a mi líder David por darme la oportunidad de estar en esta sala donde yo sé que hay mujeres poderosas, sé que hay mujeres que quizás saben mucho más que yo en redes sociales y también en la prospección en frío. Pero lo que les voy a compartir el día de hoy, pues es lo que a Gema le ha servido, lo que Gema se ha ido desarrollando. Y todo lo que yo he hecho, pues el día de ayer, ¿verdad? Estuvo extraordinario por ahí la capacitación y entonces el día de hoy, pues todo lo que yo voy a aportar es del corazón. Así que espero que ya tenga por ahí este habilitado para poder compartir pantalla, irnos rápido. Yo sé que ayer me tardé un poquito con mi historia, pero es mi primera vez dándolo presencial, pero déjame decirte que no me voy a tardar mucho en contarte un poquito quién es Gema. Así que voy a empezar a compartir pantalla. Y por ahí estoy checando si ya se puede ver. Ok, perfecto. Ahí está, perfecto. Muy bien, entonces se ve excelente. Entonces vamos a arrancar el día de hoy, pero antes de iniciar quiero recomendarte que tomes agua porque es muy importante ya que el cerebro necesita oxigenación para que tú puedas aprender. Si tienes por ahí Genius, tómate un buen trago o no sé si tú eres muy agresiva como yo cuando ya tienes pues esa confianza en los productos. O sea, yo me lo tomo así, mira. O sea, así, sin agua. Pero ahorita ya me puse bastante en mi boca, así que no quiero excederme porque si no se me viene la energía al máximo. Así que vamos a arrancar. ¿Quién es Gema? Ok, Gema es mexicana. Nací en un pueblo muy chiquito en el ejido San Ignacio, municipio de San Pedro, Coahuila. Fui creada por un padre agricultor, una madre de casa. Aprendí muchísimo de los dos ya que mi papá pues siempre ha sido una persona emprendedora. Sigue trabajando lo que es la agricultura. Y mi madre pues siempre ha sido ama de casa, nunca ha trabajado, pero de mi madre ha aprendido también mucho valores, principios, la fe, la humildad. Pero de los dos me dieron muchísimos valores. Pero Gema durante su niñez todo fue al máximo. Gema siempre estaba participando en lo que eran los bailables de la escuela y siempre interactuando con sus amigos. Pero Gema es la más pequeña de su familia, donde tengo dos hermanos y una hermana. Y pues desafortunadamente, ¿quién de nosotros no ha sufrido el bullying? Yo lo sufrí con mis hermanos, donde me decían apodos, donde era una cosa fuerte. Y creo que desde ahí Gema pues empezó a subir de peso. Recuerdo que empecé a los 10 años luchando con lo que es el sobrepeso. Gema pues terminó lo que fue su primaria, su secundaria, y también terminé lo que fue la preparatoria con carrera técnica en el área de físico-matemático. Y también me especialicé en sistemas computacionales. En ese tiempo recuerdo que el sueño de Gema era seguir estudiando. Y era mi gran sueño estudiar secretaria ejecutiva bilingüe. Pero ¿qué pasó en la agricultura? Hubo una crisis y mi papá me dice, Gema, ya no puedo seguirte apoyando para que sigas en tus estudios. Entonces Gema no decidió quedarse sentada en su casa. Recuerdo que tenía 17 años y medio. Y lo único que se podía trabajar, lo que era la comarca lagunera ahí en Torreón, era básicamente lo que eran las maquiladoras. Así que Gema decidió irse a trabajar a las maquiladoras. Duré tres años en la compañía de Hayes, tres años en la compañía de Rangler. Y para mí pues fue algo de mucho aprendizaje, ya que no es fácil estar cosiendo en una máquina. Y prácticamente yo estaba desde las 7 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Y pues a raíz de que según en ese tiempo eran las mejores compañías americanas, pude lograr sacar pues mi casita de Infonavit. Y también, ¿quién de nosotros no le ha pasado cuando llega por ahí un familiar de Estados Unidos y que te empieza a decir, mira, vámonos que el sueño americano? Pues eso le pasó a Gema. Una tía me animó a venirme con ella aquí a Chicago y me hizo la promesa de que ella me iba a dar trabajo. Entonces Gema se empezó a movilizar, a sacar su visa. Después de dos intentos pude lograr sacar mi visa. Y gracias a que según esto yo trabajaba en una compañía pues muy reconocida en los Estados Unidos. Así que Gema llega a Chicago, creo que desde aquí Dios empezó a pulirme, empezó a pasarme en la trituradora, ¿no? Como dice nuestro líder Manuel Wilkins. Llego yo a Chicago, ¿verdad? Con la promesa de mi tía que me dice, no, Gema, mira, yo te voy a dar trabajo, lo que es mi negocio, donde en ese tiempo se rentaban lo que era películas. Entonces cuando yo llego, mi tía me cambia las cosas y me dice, Gema, ahorita la situación no está muy bien, solamente te puedo dar un día o dos días de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Gema cae en lo mismo. Empieza a trabajar en fábricas, empacando biberones, empacando rasuradoras, empacando lo que era tarjetitas. Y me levantaba a las 3 de la mañana porque tenían que recogerme a las 4 de la mañana para yo entrar a las 5 de la mañana. Entonces, para mí todo eso fue un aprendizaje. Pero como saben nosotros los que nos venimos con visa, tenemos que salir del país, ¿verdad? Por 6 meses, Gema sale del país, regresa y aquí empieza lo más fuerte de Gema, su proceso. Desafortunadamente caí con una persona tóxica, una persona que me hizo abuso doméstico, psicológico y también económico, que eso yo no lo sabía. Pero después de tiempo logré saber esto, ¿verdad? Lo que era el abuso económico. A raíz de todo esto que yo estaba pasando, depresión, violencia doméstica, hubo un altercado un día con esta persona. Desafortunadamente sufrí discriminaciones por parte de los policías, nadie hablaba español. Es muy largo de contar esto. En otra canción te lo puedo contar más profundamente qué fue lo que pasó. Pero desafortunadamente yo caí presa por un día, estuve en varias estaciones, me recuerdo durante todo ese día, y al final pues caí ahí en la California, pues que ya conocí esos lugares y para mí fue algo muy fuerte. Ahí es donde Gema dice, no más, no más, aquí termino esta relación y voy a seguir adelante sola. Así que pasa en mi proceso como madre soltera de seis años. ¿Qué pasa en esto? Todavía siguiendo con la depresión, todavía imagínate esto, un año de cortes, un año de terapia psicológica por parte del gobierno, era sí o sí que tenía que tomar eso. Gema sufre muchas cosas en lo que es en su proceso como madre soltera. Que te voy a contar lo más breve, se me inundó el departamento, trabajaba como vendedora en una tienda de vestidos de novia y quinceañera, donde me pagaban 10 dólares la hora, que era pues muy poco. Vendía de 4 mil, 5 mil hasta 10 mil dólares en ventas y nunca me daban comisión. Y otra cosa que no he contado de ahí, también sufrí parte de bullying y también abuso en ese trabajo. Pero lo más difícil que Gema pasó fue cuando, imagínate yo sola pagando renta, luchando contra el tiempo, contra todo lo que yo tenía que repararme en mí misma. Todavía tuve que luchar para que mi hijo no lo medicaran. Tuve que ir citas al chindre memoria, en la escuela. Y pues después de tanta lucha, mi hijo lo diagnostican con déficit de atención. Pero no solamente eso, mi hijo cayó en una gran depresión, porque su papá no era constante en verlo. Y para mí eso fue demasiado difícil. Mi hijo parte del tiempo estaba conmigo pues en el trabajo, estaba en un déjquer. Básicamente casi yo no estaba con mi hijo, porque tenía que trabajar. Pero pasé tantas cosas que llegué al punto que no pude darle un día un software a mi hijo. Y recuerdo que en ese entonces Gema ya sabía lo que era importante, cómo estaba yo reprogramando a mi hijo mentalmente. Y solamente le dije, mañana te voy a comprar un software. Y para mí fue una de las cosas bien frustrantes que no podía darle a mi hijo en ese momento algo que comer. Y en ese proceso que pasó Gema, pasó otro proceso. Recuerdo que en el 2014 me di la oportunidad de ir a un evento. Por eso es importante que tú lleves por ahí a alguien a este evento que vamos a tener el 18 de febrero. Porque a Gema le cambió un evento su mentalidad. Yo recuerdo que solamente me dijeron, Gema, mira que ven a este evento. Tú vas a aprender de cómo manejar tu dinero. Vas a saber más de desarrollo personal. Y eso fue lo que a Gema le llamó la atención. Eso fue lo que dije, pues como Gema ya estaba en ese proceso, en esa lucha interna, en sanarse. Dije, me voy a dar la oportunidad. Empiezo ya a emprender en esta empresa. Desafortunadamente caí con una persona que no se le puede llamar líder. Una persona que incluso me hizo insultos, robó mi producto, hubo manipulación. Y decido yo salirme de esa compañía. Pero Gema siguió luchando. Empezando a leer libros, audios, escuchando. También seguí con terapia psicológica, lo recuerdo. Y también tomando otros cursos, ¿verdad? De PNL, de energía. Pues para yo seguir hacia adelante. Un día recuerdo que, y esto yo se lo comento a Anita, que le doy muchas gracias a Anita Pérez. Porque ella, un año, pues estuvo atrás de mí. Y recuerdo que yo le digo, Anita, yo un día me puse en oración. Le pedí tanto a Dios que me diera una oportunidad. Porque le dije, yo quiero cambiar mi vida. Quiero libertad financiera. Quiero libertad de tiempo. Estoy cansada de dar mis talentos. Y que no lo aprecien. Y yo no estoy ganando tanto dinero. Recuerdo que Anita, después de un año, imagínate. O sea, tú no te rindas. Después de un año, Anita, andando atrás de mí, atrás de mí. Me doy la oportunidad. Recuerdo muy bien, en febrero 24, empezando tomando el té. Y recuerdo que en dos semanas, Gema pierde 7 libras de pura suciedad con el puro té. Y yo anteriormente, recuerdo que en octubre del 2019, había decidido dejar otros productos. Porque ya no estaba habiendo mejoría. No me estaban funcionando. Yo ya no creía en suplementos. Yo ya no creía en nada. O sea, cuando me doy la oportunidad de tomar lo que es el té, eso fue porque Anita me llevó a un evento. Escucha bien esto. Me llevó a un evento pequeño. Y recuerdo que estaba hablando su testimonio, Karina, que yo desde ahí me impacté. Ver la humildad de todos mis líderes. David, estaba también Ale. Recuerdo que estaban otros líderes ahí. Y yo dije, ¿qué es esto? Dios mío. Entonces, ¿qué pasa? El marzo 24 llega todo lo de la pandemia. Se cierra todo en Chicago. Tengo las fechas muy, muy presentes en mi mente. Anita andaba en un evento en Las Vegas. Y cuando regresa Anita, pues que se cierra todo, ¿verdad? Y me dice Anita, pues haz esto. Pero yo al momento no estaba tan clara de hacerlo o no hacerlo. Pero cuando se cierra todo y que yo me puse a investigar que esto iba para largo, dije no. Tengo que emprender algo. Y lo empecé a hacer desde mi casa. Y ahora de que me di la oportunidad de estar capacitándome, estando en todos los eventos virtualmente, en todo lo que nos ha dado la compañía y en los Zoom en Imparables, yo empecé a abrir mi mente. Empecé también a creer más en mí. Y ahora ha fortalecido mucho mi creencia, ha estado más unida con mi familia, me ha puesto más a soñar. Y lo más increíble de todo esto, que imagínate esto, yo siempre soñaba llevarme a mi familia a Ontario. Y ahora esto va a ser real. Me los voy a llevar a Ontario, ya compré los boletos, estamos planeando de irnos juntos ahora a este evento. Entonces, imagínate todo lo que hace Vida Divina cuando tú abres tu mente, cuando te pones a soñar y saber que esto es posible. Pero el día de hoy vamos a empezar ya lo que es esta capacitación, no quiero perder más el tiempo. Así que te quiero en el aquí y en el ahora. Yo sé que hubo varias personitas en lo que fue la oficina, que eso estuvo increíble, ¿verdad? Esas afirmaciones de mi líder, David, me encantó que luego que nos las pase. Así que esta foto, recuerdo que me la tomó Anita, andábamos prospectando por ahí en los parques. Y déjame decirte que te voy a dar unos puntos muy importantes, porque antes tú de salir de la calle, tú te tienes que, tienes que usar tu armadura, así digo yo, ¿no? Tienes que protegerte, pero ¿qué tienes que hacer antes de ir cuando vas a prospectar en frío? Así que toma lápiz y papel, te quiero en el aquí y en el ahora, abre tu mente, abre tu corazón y espero que todo lo que yo te esté aportando, que es algo real, que es lo que yo hago, te pueda servir si tú tienes miedo de salir de prospectar. Es el momento de accionar, es el momento de romper esos miedos. Así que te voy a dar puntos por puntos, ¿verdad? ¿Cómo prepararte para salir a la calle? Punto número uno, yo creo mucho en Dios, porque Dios es el que me ha levantado de tantos procesos. Y una de las cosas que yo siempre hago cuando voy a un evento, cuando voy a hablar con una persona, me pongo en oración, incluso cuando voy a hacer un Facebook Live. Yo me pongo en oración y digo, Dios, que este mensaje le llegue directo a su corazón, a esa persona que está buscando mejorar su salud, que quiere buscar un estilo de vida diferente. Tú puedes hacer tu propia oración, cerrar tus ojos y hacerlo lo que a ti te nazca de tu corazón. Otra de las cosas muy importantes que sabemos que la palabra tiene poder es hacer declaraciones. Si tú dices, pero Gemma, yo no sé de eso de declaraciones, ¿dónde busco? ¿Cómo le hago? Mira, busca en lo que es en Google, busca declaraciones positivas y te va a salir un montón ahí. Simplemente tú puedes decir, yo soy fortaleza, yo soy suficiente, yo soy imparable. Y créanme, cuando tú lo dices, es algo que detona en todo tu cuerpo. Otra de las cosas, hay que tener mucha actitud cuando tú sales a la calle. Este, tómate tu genius, como te estaba diciendo, eso es lo que a mí me da, es un power. Para mí el genius, no sé, tómate Atom, tómate el café Skull y sobre todo lleva una sonrisa. Lleva una sonrisa ante todo. Pero vamos a ir al siguiente punto que para mí es el más importante. Blíndate de tu mente y de tu corazón. Porque no te enganches con gente negativa, porque Gemma se ha topado con gente negativa. Y déjame decirte que no le doy más de un minuto. Siempre le digo, oh, muchas gracias, aquí está mi tarjeta por si conoces a alguien. No, hay veces que me dicen así, llégate tu tarjeta. Ok, no hay ningún problema, déjame la tarjeta y me la llevo y me sacudo y sigo adelante. También otra cosa muy importante, y nos lo ha dicho nuestro triple diamante José Luis, no le ruegues a la gente que te compren. O sea, si tú ya sabes lo que el producto hizo en ti, lo que ocasionó en ti, quizás te ayudó con estreñimiento, te ayudó con otra cosa. Tú sabes lo que hace nuestro producto. No tienes que rogarle a la gente que te compre. Simplemente da tú el volante y es todo. Que ahorita te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Ok, ahora en el punto número cinco, tienes que llevar tus herramientas. ¿Cuáles son tus herramientas que tienes que llevar? Aquí te puse como una foto de parte de lo que yo les mostré en la oficina, cosas que lleva Gema en la calle. Que hay diferentes estrategias, porque yo sé que hay personas que tienen su mesita, ¿no? Que van a algún lugar y llevan su mesita y le ponen el banner, ponen muy bonito lo que es un mantel, llevan muestras de café. Porque esto depende de cómo tú vayas a trabajar, ¿ok? Porque Gema, cuando va por las calles caminando, simplemente se lleva lo que es una mochila, donde llevo más producto, llevo siempre mi té en lo que es en la mano y también llevo también lo que es mis tarjetas en la mano. Así que lo primero, tienes que llevar tu producto, que eso no te puede faltar. Lo que va a ser tus tarjetas. También lo que Gema hace cuando aprovecha de ir a la calle, pone sus hawaianas. Que las hawaianas, esto ya es como tú las quieras crear, porque pues yo he visto por ahí que hay líderes que simplemente ponen ahí una foto donde se ve una pancita y dice, limpia tu cuerpo o algo así. Pero Gema hizo algo así, que también tiene otra hawaiana, ¿verdad? Entonces, aquí tú tienes que crear, tú tienes que ser también, ser un poquito hábil. ¿Qué vas a ponerle en tu hawaiana? Crear un poco más también de curiosidad. Y también otra cosa que Gema siempre lleva cuando sale a la calle es su testimonio, que yo lo cargo de esta manera. ¿Ok? Entonces, llevo dos tipos de testimonio, así para cuando yo empiezo a prospectar. Yo le muestro a la gente mi testimonio, que ahorita te voy a decir cómo es que yo lo hago. Entonces, otra de las cosas que tú has de decir, bueno, Gema, ¿y dónde prospecto? Prospectar, tú lo puedes hacer en todos lados. Yo te sugiero, siempre carga en tu bolsa un paquete de té y tus tarjetas. Siempre. Porque incluso hasta Gema ha prospectado en el avión. Porque veníamos Anita, Leti y yo y me dice, Anita me dice, Gema, ¿tú traes tarjeta? Le digo, claro, yo traigo tarjetas. Y traigo dos tipos de tarjeta, una donde no dice nada de vida divina, otra nada más ahí creando curiosidad. Y esa es la que doy también. Entonces, en todos lados tú puedes prospectar, en las lavanderías, en la calle. A lo mejor tú ya tienes un punto donde tú pones tu mesa. Excelente. Ahora que empieza el verano aquí en Chicago, dale con todo en los parques. También hay mucha gente en los parques. Hay muchos lugares. Como dice nuestra líder, este, Belkis Macareño. Todo lo que veas que tiene pelo, si se mueva, tú tienes que prospectar. O sea, también otra cosa, si tú vas a la despensa, ahí aprovecha. Yo siempre le digo a mi Hany, ok, tú ve a lo que vas a agarrar. Y yo ya sabe que yo me voy con mis tarjetitas y voy prospectando ahí con cada persona. Pero tú vas a decir, ok, Gema. Pero, ¿cómo prospecto? O sea, ¿cómo le hago? ¿Qué les dices? ¿Verdad? Porque es bien fácil yo decirte todas estas herramientas. Pero quizás tú eres nuevecito y dices, pero Gema, ¿cómo es que tú prospectas? Mira, muy fácil. Si yo voy a una lavandería, yo observo si la persona está desocupadita. Porque hay veces que ya andan ahí poniendo la ropa a secar. Trato de no acercarme hasta que ya la vea, que ya metió su ropa y ya está ahí paradita. Llego yo en ese momento. Y yo uso la frase de nuestro CEO. Simplemente llego con mi tarjeta, ok. Por ahí, este, puedes ver mi tarjeta. Simplemente llego. Y esto es rápido. Porque recuerda lo que nos ha dicho nuestro CEO. La gente no puede darte tanta atención después de dos minutos. Entonces, rápidamente llego yo así, con una sonrisa y con la mejor actitud. Hola, ¿qué tal? ¿Me permite darle una tarjetita? Pues, si conoce a alguien que quiera perder de tres a cinco libras con un producto natural y tan inofensivo que hasta un niño lo puede tomar. Y me quedo callada, ok. Calladita. ¿Qué hacen regularmente las personas? Agarran, ven la tarjeta. La observan. Ah, y hacen esto, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es recordar que la venta siempre es por los sentidos. Entonces, la gente a veces quiere tocar el producto. Yo inmediatamente saco el té y les digo, miren, básicamente le hablo de este té. Este té le puede ayudar por si usted o si conoce a alguien que tenga problemas de su estómago, que nunca se ha hecho una desintoxicación. Obviamente hay que recordar que no podemos hablar de enfermedades en redes sociales, ¿verdad? Pero ya cuando estamos hablando con la persona, ya tú le puedes decir, mire, si tiene irritación en su estómago o si conoce a alguien que hace de todo y no puede perder de pesos porque no se ha desintoxicado. Y te callas. Te callas. Y luego la persona, ¿qué va a hacer? Una de dos. Va a seguir viendo la tarjeta, pero lo más usual es que ven el té. Empiezan a ver el té y las preguntas comunes que te hacen. Oiga, ¿y cómo se prepara? Y yo los dejo ahí con la duda. Siempre les digo, oh, mire, es que hay dos maneras de preparar. Todo depende de cómo esté el nivel de intoxicación de cada persona. Y me callo. Y le sigo sonriendo y lo veo a los ojos. Es muy importante eso. Que te vean con esa seguridad y yo lo veo a los ojos y lo observo. Y luego la otra pregunta típica que te hacen. Oiga, ¿y cómo se toma? Y siempre igual les digo, oh, una tacita a la mañana y una tacita a la noche. Ah, pues se ve bien esto. Oiga, le digo, es natural, ¿eh? Súper natural. Hasta un niño lo puede tomar. Una de dos. La persona se va a interesar y solita te va a decir, ¿sabe qué, oiga? Como que si yo lo necesito para mí. Y ahí tú te agarras y empiezas a hacerle preguntas para sacar su necesidad. Porque ya ahí la persona ya está interesada. Y tú ya sabes, poco a poco tienes que sacarle su necesidad. Oiga, ¿y usted regularmente va bien al baño? ¿Cuántas veces va al baño? Y de ahí tienes que hacer preguntas muy claves. Ahora, tú vas a decir, bueno, Gemma, ¿pero qué pasa si me dices que no? Mira, no pasa nada. Lo que sí te doy de estrategia es inmediatamente porque tú vas a decir, bueno, Gemma, ¿y cómo le saco el número? Ok, muy fácil. Si te dice, ay, oiga, es que nomás traje para la lavada. O sabe que no traigo feria. O sabe que yo siempre les digo, traigo sell. Yo le puedo agarrar hasta por sell y todo porque también así he vendido a la calle. Y me dicen, ah, ok, entonces si agarras el sí, Paypal, y les digo de todo lo que traigo, ¿no? Y me dicen, oh, ok, ok. Entonces, si te dicen que no muy fácil, tú les vas a decir, tú les vas a decir, porque no traen feria, por XXX cosa. Ok, no se preocupe, diga, mire, es que siempre tengo promociones y siempre estoy dando información. Permítame su número de teléfono. Entonces, para que a mí no me la jueguen, yo siempre les digo, a ver, ¿cuál es su número? Así, con seguridad, rápido. ¿Qué puede pasar? Que te diga que no, que te diga que sí. Toda la mayoría me ha dado el teléfono, honestamente. Entonces, lo que yo hago es que inmediatamente apunto el número y le marco. Quiero saber si es un número, porque no me la vayan a jugar, que me digan que no sea el número. Inmediatamente le digo, ¿cuál es tu nombre? No, pues que Verónica Suárez. Ok, y siempre pongo en mi teléfono, ahí en mis notas, prospecto de la lavandería, la 31 y Polaski, un ejemplo. Y ya lo guardo. Si la persona me dijo, ¿sabe qué? Si ando con estreñimiento, traigo otros problemas, le pongo ahí la nota para saber, porque ya después de tanta gente y te emocionas, ya no sabes qué te dijo cada persona. Así para cuando tú te contactes con la persona, ya sabes qué es lo que tiene esa persona y pues le vas a decir, ¿verdad? Oiga, es que usted me dijo que estaba con problemas de estreñimiento, un ejemplo. Entonces, eso es lo que básicamente hago yo. Pero yo tengo varias herramientas cuando yo voy a la calle. Otra de las herramientas que yo empecé a usar en prospección en frío, que la verdad le agradezco mucho a Anita, que yo nada más con una llamada y le dije, ¿cómo le hago? Y Anita fue la que me enseñó honestamente. Así que otra de las estrategias que yo hago, yo me llevo también esta maquinita. Por ahí la puedes tú buscar en Amazon. Entonces, yo lo que empecé a hacer es que yo me llevaba así mi carpetita, esto, ¿ok? Y entonces yo llegaba con la persona y así, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy ahorita ayudando a mi comunidad, dándoles información de salud y ahorita estoy haciendo evaluaciones totalmente gratis de cómo está su nivel de grasa. Le gustaría que le hiciera una y me callo. Y regularmente las personas me han dicho, oiga, ¿de qué organización es? Entonces, siempre les digo, no, no soy de una organización, oiga. Y me dice, ah, ok. Entonces, ya de ahí, ya a la persona le hago la evaluación y todo. Esta maquinita la puedes buscar por ahí en Amazon. Para mí fue también un gancho, porque déjame decirte que por ahí, si tú puedes ver una laminita, ¿ok? Esa laminita que dice mujeres, esa lámina dice cómo el nivel de grasa que trae cada persona, qué es lo que le puede afectar. Tú la puedes sacar en Google. Yo he tratado de buscarla, pero hace tiempo a mí me la compartió una persona que también ayuda a personas a mejorar su salud. Voy a seguirla buscando y con mucho gusto se las puedo compartir. Pero en eso dice básicamente lo que le puede pasar a una persona o qué ya síntomas tiene por tanto nivel de grasa. En esto tú tienes que ser demasiado hábil. Ahí es donde tú te puedes apalancar de eso. Puedes hacer las preguntas y de ahí, cuando tú ya veas el nivel de grasa que trae la persona, entonces ya le dices, no, mire, pues ya con tu cara, ¿no? De preocupación, ay, oiga, salió de 40, 45 de porcentaje, oiga, debe de tener mucho cuidado, ya está en obesidad 2 y es cuando una persona ya trae los problemas de diabetes, ya trae cansancio, problemas con la menstruación y ya la persona, solita la persona te dice, no, oiga, ya ando así, ya ando así, entonces ahí fácil, agarras a la persona, la agarras y ya le sacas su necesidad y ya le hablas de la desintoxicación. O puedes sacarle también una cita, pero que no se te vaya de pedirle el número o por lo menos que se lleve una semana de té. Así que es muy importante esos puntos, aquí te dejo lo que son básicamente las herramientas que lleva Gema, pero aquí es de acuerdo como tú prospectes. Si tú ya llevas una mesita, pues fantástico, ¿verdad? Si tú estás afuera de una tienda, tú ya tienes que acoplarte a las ideas que yo tengo y a tus ideas. Ahora, vamos a ir a un tema que Gema, como les dije, Gema empezó en lo que fue en plena pandemia y Gema tuvo que desarrollarse en las redes sociales. No fue fácil y como yo les decía, lo que era la oficina. No es que llegó, como dice nuestra doble diamante, Mónica, llegó un meteorito, le cayó a Gema y ya Gema sabe de todo. No fue así. Ha sido trabajo, ha sido de investigar, ha sido de capacitarse, ha sido de muchas cosas y también gracias a que yo he aprendido de todas las personas que han estado aquí en esta sala de Zoom, aparte de Imparables, aparte de este, con nuestro líder José Luis Pastrana, que también me ha dado varios tips, ha sido un conjunto. Y esto es trabajo. No es porque Gema se lo sabe todo, para nada. Tú puedes investigar en YouTube y ahí te van a salir muchas cosas, como quitar la marca de agua en TikTok, muchísimas cosas más. Pero vamos a arrancar porque les traigo una sorpresa al final, que se van a quedar para atrás porque yo sé que muchos no lo usan. Así que vámonos a la siguiente lámina. Tus redes sociales son tu carta de presentación. Recuerda que tú te estás convirtiendo en un empresario, en un líder. Cosas que no debes de hacer en redes sociales. Y lo dijo nuestro CEO en el Mastermind. No poner que tomas alcohol. Si te encanta el vinito, si te encanta el vinito, eso ya es cuestión de cada persona. Pero no lo pongas en tus historias. Menos pongas un Facebook, que estás con la familia y se ve ahí las botellas y toda la onda. No. No lo hagas porque tú te estás convirtiendo en un empresario, en un líder. Y una persona que te esté mirando, que te esté siguiendo, que diga, mira, a este le gusta mucho tomar. No, tú puedes tomar, pero no lo puse tus pies. Otra cosa que también es muy importante. Mira, la gente está cansada ya de ver de tanta negatividad. En serio. O sea, ya no pongas cosas negativas. Yo sé que ahorita está lo del temblor, todo lo que pasa. O sea, pasan miles de cosas en lo que es en el mundo. Y si nos ponemos a ver todo eso, imagínate. O sea, ¿a dónde vamos a parar? Mejor no pongas eso. Otra cosa, no pongas de religión. Porque siempre he dicho que en estos temas, religión, deporte y política es un tema que nunca vas a acabar. Así que si tú te estás convirtiendo en un líder, en un empresario, y vas a atraer más personas a tu organización, imagínate que yo me ponga a pelear con alguien que le va a la América. Y Gemma le va al Santos. No, pues, ¿a dónde voy a parar ahí? O sea, simplemente yo no posteo estas cosas. Ahora, ¿cómo tiene que estar tu perfil de redes sociales? ¿Cómo es que debe de estar? Mira, una de las cosas muy importantes tiene que ser una foto tuya. No me pongas la del nieto, no me pongas la del sobre del té, ni la del chavo del ocho, ni una rosa. No, 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 no. Tienes que poner tu foto. Y lo que hace Gemma y lo que yo aprendí en el plan de 90 días, con nuestros diamantes, es que pongas tu foto en todas tus redes sociales, para que las personas sepan que eres tú. ¿Ok? Que sea una foto bonita, no es necesario de que te vayas por ahí con alguien profesional y que te tomes una foto. No, estas fotos se las toma Gemma aquí en su casa. Busco el mejor ángulo y ya pongo las fotitos en lo que es en cada perfil de mis redes sociales. Otra cosa que también es muy importante es tu portada, porque tu portada es tu proyección. ¿Qué puedes poner en tu portada? Puedes poner que vas a un evento, puedes poner algo relacionado a lo que tú haces a tu negocio. Gemma usualmente usa de portada donde se está proyectando que puede ayudar a otras mujeres por el testimonio que Gemma tiene. Entonces aquí usa una portada relacionado a lo que tú haces. No te sugiero tanto que pongas lo de los productos ni nada de eso. No, puedes poner tu lámina que vas a ir a un evento, algo que te proyecte de lo que tú estás haciendo. ¿Ok? Y otra cosa muy importante, poner tus redes sociales al público. Si eres nuevecito, o sea, rompe ya con ese miedo. Tienes que poner tus redes sociales en público, porque si no, ¿cómo te va a encontrar las personas? ¿O cómo te vamos a compartir en un Facebook Live cuando tú lo hagas? No se va a poder. Necesita estar tu perfil en público. Otra cosa, debes de tener tu teléfono al público también. Que eso es súper, súper, súper importante también. Que eso, ay, a mí me costó mucho, pero dije, bueno, pues lo tengo que poner, ¿no? Porque si no, ¿cómo me van a localizar? Ok. Hay muchas, este, lo que son aplicaciones, hay link donde pueden enlazar todas tus redes sociales. Por aquí, este, puedes ver, hay una link por ahí que se llama Linktree. Esa link la puedes bajar y tú puedes poner lo que es todos tus redes sociales para que se enlacen. Puedes poner también tu página web que nos da la compañía totalmente gratis. Entonces, hay mucho más aplicaciones. Y como te digo, tú puedes investigar cómo esta aplicación funciona en YouTube. Porque en la oficina me estuvieron haciendo muchas preguntas. Oiga, Gemma, pero ¿cómo, cómo, cómo es que se maneja esa aplicación? Muy fácil. Vete a YouTube, ponle cómo, cómo se maneja esa aplicación. Y ahí te va a dar paso por paso cómo hacerlo. Ahora, vamos a ir a la siguiente lámina, que es algo muy importante. Porque tú me dices, ok, Gemma, me estás hablando de redes sociales, pero es que yo ya no sé qué postear, yo no sé qué poner. O sea, ¿cómo es que le hago? Mira, tú tienes que tener tus pilares en redes sociales. Estos son los pilares que Gemma tiene. El primer pilar que tiene para postear en redes sociales, ahorita te voy a ir explicando poco a poquito, es la familia. Tú un día, vas a agarrar un día y vas a postear de familia. Quizás tienes perros, tienes gatos, tienes un nietecito, tienes a tus sobrinos. Tú puedes postear algo y una frase muy bonita puedes buscar en Google, por ejemplo, frases de la familia. Un ejemplo. Y ahí te va a salir un montón. Y empiezas a poner en tus historias. Obviamente tienes que ser demasiado inteligente y decir, bueno, si voy a postear de la familia, voy a poner que esté a mi nietecito o que a mi hijo le doy el té divino. O sea, tú lo tienes que relacionar, ok. Porque la gente quiere saber quién eres tú, ok. Porque nosotros tenemos tres cerebros y hay un cerebro reptil que le da mucho miedo comprar. Y quiere saber de ti, quiere saber quién es Gema, quiere saber quién es David, quién es Pati, quién es Carmen, ok. Entonces, el siguiente pilar, liderazgo. El liderazgo puedes poner, por ejemplo, a mi Gema le encanta, me encanta la lectura. Me encanta estar haciendo recetas. Este, liderazgo también para mí es tu, lo que es tu testimonio. Este, liderazgo cuando, por ejemplo, vas a un evento. Liderazgo como cuando estás capacitando a tu gente. Y tienes que agarrar un día haciendo un Reels sobre eso, sobre historias. Este, puedes poner también un post. Y con eso vas a ir poco a poco, este, haciendo que todas tus redes sociales estén funcionando, ok. El otro pilar es el hobby, ok. ¿Qué hobby te gusta a ti? Quizás te gusta mucho la cocina. ¿Eres buena para cocinar? ¿O eres buena para el maquillaje? ¿Sí? O eres buena, este, hay otras cosas que a ti te gustan, lo que es el gimnasio. Puedes poner algo relacionado en esto. Por aquí te dejé algunas fotos, este, de lo relacionado de lo que te hablo. Y lo que es en cuestión de negocio. Ahí ya puedes poner, por ejemplo, lo que es, por ejemplo, ayer lo que estuvo extraordinario de nuestro CEO. ¿Cómo nos habló, este, del plan de compensación? Puedes poner partes de eso. Puedes poner el plan 50-50. Puedes tú mismo grabarte y decirte, este, lo que a ti te ha ayudado en vía divina. O puedes decir, ¿te gustaría ganar 500 dólares? Entonces, ahí tú tienes que usar para ese día. Si vas a hablar más de productos, si vas a hablar a lo mejor que estás en un reto, todos esos detalles. Ahora, viajes. En este caso, en viajes tú me vas a decir, bueno, Gemma, espérame, pues es que yo nunca viajo. O sea, ¿qué voy a poner ahí? Mira, ahí en viajes tú puedes poner, si vas con tus hijos al museo, si vas al parque, si vas, este, a visitar algún lugar, también lo puedes poner ahí, en lo que es, este, en viajes. Pero más que nada, mira, en estos pilares que Gemma tiene, es para darse un balance, una estructura en sus redes sociales. Porque yo sé que a veces ya dices, ay, pero que voy a postear. Porque, mira, déjame decirte, las personas quieren saber quién eres tú. Y yo me he dado cuenta que mis historias se disparan de una manera, este, alucada. Cuando empiezo a hablar, este, de mi pareja, este, de mi hijo no hablo mucho porque no puedo postear mucho de él porque tengo un adolescente. Y ya saben cómo son los adolescentes, no se dejan tomar fotos. Pero tú te puedes apalancar. Quizás tienes una niña chiquita que sí se deja y a lo mejor a la niña sí le gusta más, este, tomarse fotos. Tú te puedes apalancar de eso. Pero te dejé aquí unas ideas, cómo es que tú puedes, este, apalancarte en tus redes sociales. Porque redes sociales hay mucho que hablar. ¿Ok? Pero ahora les traigo una sorpresa. Yo sé que muchos de ustedes, a lo mejor, no le han tomado valor. A lo mejor, no saben cómo manejarlo. Pero aquí hay dos cosas que yo me he puesto a pensar. Si tú eres una nuevecita y tú dices, es que ahorita yo no tengo tanto para, este, para tener un inventario muy grande. O saben, ya me están contactando de TikTok, ya me están contactando de Facebook y de repente me piden la malteada de chocolate y no la tengo. O sea, ¿qué hago, Gemma? Recuerda que nuestro CEO en todo pensó. Nuestro CEO en todo pensó y nos regaló una página web. No sé si por aquí alguien esté conectado de El Salvador o de Centroamérica, de México. Pero déjame decirte que ellos se apalancan muy bien de esta página y ellos se vienen a vender acá. Pero te traje punto por punto y si no lo vamos a hacer en vivo, ¿cómo es que tú vas a vender por la página web? Si tú eres una persona que a lo mejor, este, ya cerraste una venta, que luego, pues, va a haber, este, clases sobre cómo vamos a cerrar ventas. Porque, pues, tenemos a la máster, a nuestra doble diamante y tenemos mucha gente, este, extraordinaria del liderazgo que saben cerrar, este, ventas en línea. Entonces, en este caso, tú ya cerraste la venta. Y hay dos cosas muy importantes, porque ahorita si ya te vas a TikTok o te vas a otro lado, pero la persona te hace la pregunta y no te conoce mucho y dice, ay, pero sí me llegará el producto. Tú le vas a decir, mira, este, tengo una tienda en línea y no te preocupes. Yo no te voy a mandar los productos desde mi casa. Va a ser directamente la compañía. Ok, y más cuando estás haciendo un en vivo en TikTok. Tú lo puedes decir. Este, directamente tenemos sedes. Ahí tú puedes decir todas las sedes que tenemos en México, en lo que es, este, en Ecuador. Todas las sedes. Tú tienes que checar, obviamente, eso, ¿verdad? Dónde estamos y decirles que desde ahí el producto se les va a hacer llegar. Y es lo extraordinario que después a ti te van a dar tu comisión. No te cierres la idea de decir, es que yo no tengo producto. ¿Cómo voy a vender? A ver, tienes una tienda en línea que nos la dieron totalmente gratis. Te voy a dejar paso por paso. Vamos a decir, aquí está la tienda en línea de Gema. Ok. Entonces, ya cerré la venta. Me dice la persona, ok, está bien. Mándame la link para yo poner mi número de tarjeta y se haga mi orden. Perfecto, muy bien. Entonces, este es el primer paso. Si quieres tomarle captura, por eso lo hice así, para que tú te vayas paso por paso y si no, ahorita lo podemos hacer en vivo. Ok. Primer punto, ahí puedes ver la flechita. Ahí tienes que darle clic, ok. Pero tú ya te metiste en tu página en línea. Si no sabes cuál es tu página en línea, lo que vas a hacer es que te vas a meter a tu back office y donde dice información, ahí te va a dar tu página web. Si no, igual, pregúntale a la persona que te invitó, pues, a este Zoom o a tu líder ascendente. Ok. Segundo, aquí ya le diste lo que fue el primer paso. Entonces, aquí ya vas a seleccionar lo que es el país a donde tú vas a mandar el producto. En este caso, yo voy a seleccionar Estados Unidos porque quizás yo he vendido en la tienda en línea, voy a mandar este producto a Florida. Un ejemplo, ¿no? Entonces, voy a seleccionar lo que va a ser Estados Unidos. Al momento que ya selecciono Estados Unidos, me voy a regresar, por si no le alcanzas a tomar captura. Ya pusiste Estados Unidos. Entonces, de ahí, ya que seleccionaste Estados Unidos, te vas a ir a lo que va a ser en GoTo, en lo que es la parte roja, porque no soy muy buena para el inglés. Ok. Entonces, ahí le vas a dar clic. Y de ahí, pues, obviamente ya te va a salir la página para que tú selecciones todos los productos. Entonces, vamos a suponer que tú ya seleccionaste los productos porque tú le vas a ahorrar ese paso a la persona. Recuerda que la gente quiere todo fácil. Entonces, tú seleccionas los productos que tú acabas de cerrar con esta persona. Entonces, ya está en tu carrito y ahí, entonces, vas a darle clic donde está el carrito y te va a salir esto. Aquí empieza lo interesante. Que déjenme tomar un poquito agua porque mi cerebro lo ocupa y ya se me está resecando la boca. Así que aquí empieza lo interesante. Ahí donde está, donde te pide como que pongas un correo electrónico o la ID de número, ¿ok? Ahí se refiere cuando tú ya le vendiste a alguien en la tienda de línea y ya esa persona está registrada. Ojo, la persona está registrada como un cliente que tú le estás dando el precio, pues, al público. No es que le vistes descuento, ¿ok? Que no está registrado dentro de la, de, de, este, con el mismo descuento que tú. Porque yo ya tengo personas que así que ya están registradas. Ahí simplemente le vas a poner lo que es el número de la persona y también tiene un password, ¿ok? Y ahí ya está registrado como un cliente. Pero si puedes ver en el otro lado, ahí sí vas a poner los datos de una persona que es nuevecita. Puedes darle captura, ¿ok? Y si no al igual podemos hacer algo en vivo para que más o menos vayan viendo cómo es paso por paso. Entonces, en este, en, en este caso, tú vas a poner los datos de la persona igual, ¿ok? Vas a poner su, su nombre, su, lo que va a ser este, también su apellido, lo que es su dirección y también este, lo que es su, su dirección. Y también vas a poner, ¿ok? Aquí creo que no, no subí la otra parte, pero ahí mismo cuando tú vas a poner los datos te pide el correo electrónico porque no me lo enseña ahorita, ¿ok? Te pide lo que es el correo electrónico porque, fíjate que, o sea, me quedé maravillada como nuestro hijo pensó en todo. Porque al momento que se, se vaya a cerrar este la orden que ya hizo la orden, le va a llegar un correo electrónico a la persona. Y eso le va a dar mucha seguridad a la persona de decir, sí me va a llegar el producto. Entonces, cuando tú le dices, ¿sabes qué? Te va a llegar una confirmación a tu correo electrónico. También te va a pedir lo que es el número de teléfono y te va a ir indicando cuando la compañía te envíe el producto y dónde va tu paquete. Pero tú le vas a decir, obviamente no te preocupes, yo voy a estar al pendiente, ¿verdad? Entonces, al momento de que tú dices, ok, Gemma, ya puse sus datos, ya puse su correo electrónico, ya puse un password porque te va a pedir un password, ¿ok? Así que de todo, anota en un cuaderno que no se te olvide. Porque después esa persona te puede volver a comprar y tienes que irte en la parte donde está, donde te pide el correo electrónico y un número de ID. Ahí es donde vas a poner el número de la persona, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que tú ya a la persona le vas a mandar lo que es, lo que va a ser la link. En lo que es la parte, me voy a ir para atrás. En lo que va a ser en la parte de abajo, al momento de que tú tienes ya tu pantalla, tú tienes que ver, hay veces que hay tres puntitos sobre la mera parte de abajo, te va a salir como algo así. Tú puedes copiar el enlace, pero si no, si hay tiempo, lo podemos hacer en vivo. O si ya tienes la persona ahí, en el WhatsApp, o lo que va a ser este en Messenger, simplemente le das clic y ¿qué va a pasar? Le va a salir a la persona, si puedes ver, en la orilla, ahí está ya el enlace. Cuando la persona le da clic, en este caso no lo puse como si ya se realizó la compra. Obviamente que cuando la persona ya haga clic, ya nada más va a poner que va a pagar. Pero si hay tiempo, ahorita lo podemos hacer en vivo, ¿ok? Pero al momento que ya la persona le dé clic, le aparece esta ventana, ¿ok? Entonces, ya cuando le aparece esa ventana, o sea, yo nomás te estoy dando aquí como un ejemplo, va a poner sus datos de la tarjeta. Es lo único que va a hacer la persona. Tú ya le pusiste el producto, tú ya le pusiste lo que va a necesitar y la persona le va a dar, va a poner todos los datos en su tarjeta y tú nada más le vas a indicar dónde es que le va a dar clic y se hace la orden, ¿ok? Si ahorita hay tiempo, lo podemos hacer en vivo para que lo entiendan un poquito mejor cómo es que se va haciendo paso por paso. Te dejo con esta frase. La victoria siempre es posible para quien se niega a rendirse. No te rindas. Esto es siembra, como lo ha dicho nuestro líder José Luis Pastrana. Esto es siembra. Yo sé que a veces tú dices, es que le doy, es que hago reels, es que hago historias, es que me posteo donde quiera y es que nadie me habla. Déjame decirte que las personas sí te están viendo. Sí te están viendo. A mí me están llegando personas que les digo, oye, ¿cómo supiste de mí? Me dicen por tus TikTok y por tus reels. Así que todo eso funciona. Así que recuerda, la victoria siempre es posible para quien se niega a rendirse. Así que mi líder, David, para mí ha sido un placer compartir con todos ustedes lo que ha sido parte del desarrollo de GEMA. Así que vamos, perdón, que aquí se trabó mi, ay, mi computadora. ¿Por qué ahorita? Ok, aquí está. Ok, ahí está.